Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. Este miércoles 28 de abril por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, Universitario enfrentará en calidad de visita a defensa y justicia en el estadio Norberto Tito Tomagelo a partir de las 5 de la tarde horario peruano. Los cremas se entrenaron esta tarde en donde el River Plate Cam les abrió las puertas para completar sus trabajos de cara al choque que sostendrán frente al halcón. De esta manera, el conjunto dirigido por Ángel Comiso quedó listo para intentar sumar sus primeros puntos en la Libertadores. A pocas horas de este encuentro, la institución argentina reveló que presentan cuatro casos positivos de coronavirus entre los integrantes de la delegación. Defensa y Justicia informa que en los hisopados PCR realizados al plantel arrojaron resultados positivos de COVID-19 a los jugadores Brian Romero, Franco Paredes y Fernando Mesa, así como a Sergio Cerrizuela, quinesiólogo de la institución. Los cuatro se encuentran aislados en buena condición general, dice la información del halcón. El nombre del delantero peruano mexicano Santiago Ormeño ha entrado al universo de jugadores convocables de Ricardo Gareca. El estratega de la selección peruana tomó la decisión de incluir al atacante del Puebla en la lista preliminar de 50 futbolistas para la Copa América 2021 que la Federación Peruana de Fútbol hoy entregó a la Conmebol. Ormeño tendrá la oportunidad de defender los colores de la bicolor en un torneo que servirá para medir las capacidades de algunos elementos que puedan ser tomados en cuenta para el proceso eliminatorio a Qatar 2022. En la nómina destaca además el regreso de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, la permanencia de Jean-Luc a la Padula. Asimismo, varias figuras del medio local serán las sorpresas. El tigre quiere ver en acción a los que formaron parte de los últimos microciclos en Videna. A las oficinas de San Luis llegó en las últimas horas desde Brasil una información nada positiva para el comando técnico de la selección peruana, pues el delantero del Internacional de Porto Alegre, Paolo Guerrero, presenta algunas molestias en su rodilla recién operada. Se pudo conocer que en la Videna están preocupados por la actual situación del depredador, ya que cuando Néstor Bonillo fue a visitarlo a inicios del 2021, las informaciones eran muy favorables. Inclusive, Paolo comenzó a jugar y a anotar con casi total normalidad, pero de la noche a la mañana surgió esta molestia física. Como se recuerda, el ariete nacional fue operado a finales del 2020 luego de sufrir una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha que lo alejó varios meses de las canchas. En Videna, se espera su pronta recuperación para que pueda reaparecer con la selección en las próximas fechas dobles de las eliminatorias sudamericanas, donde enfrentaremos a Colombia en Lima y a Ecuador en Quito. Este miércoles, Paris Saint-Germain y Manchester City protagonizarán la otra semifinal de la Champions League en el Parque de los Príncipes. Un duelo de pronóstico reservado por el buen presente que pasan en sus respectivos países. Mientras el elenco francés viene de vencer por 3-1 a Metz, en la Liga Gala, el equipo que dirige Pep Guardiola viene de campeonar en la Copa de la Liga al vencer a Tottenham. PSG llega a esta instancia luego de dejar fuera en unos partidazos a Bayern Múnich por diferencia de goles, mientras que los City Saints eliminaron a otro alemán como Borussia Dortmund luego de ganar en Inglaterra y Alemania.